saludos queridos amigos happy halloween para todos hoy es día de las brujas 31 de octubre del 2020 que se la pasen en familia un gran abrazo a todos mis seguidores y a los nuevos suscriptores bienvenidos sean muchas bendiciones y buenas vibras para todos la historia de hoy es de terror una parte y la otra no ahora les explico porque se trata de una experiencia propia es mi propia historia de terror de alicia la psíquica así que espero que les guste no he puesto más historias de terror porque lamentablemente todas las que me ha mandado la mayoría de las que me han mandado las personas son historias falsas y a mí no me gusta dar esas historias inventadas por las personas porque no merece el público recibir una historia y mi historia inventada así que por eso la última historia del mes de octubre es la mía la propia quiero hablar sobre los peligros y las ventajas que hay de tener un don y la la el primer la primera parte es sobre el terror que sufrió mi propia familia porque uno de mis hermanos para ser exacta mi hermano mayor su fecha de nacimiento es del 55 de septiembre 14 ese es su fecha de nacimiento estoy diciendo la fecha porque voy a intentar tener alguna comunicación con él sobre con las cartas si es que es posible y si no cuando me voy a relatar lo que le sucedió a él y lo que mis padres sufrieron a raíz de haber nacido él con un don muy especial porque yo no fui la única que nació con ese don mi hermano mayor el primogénito de mis padres nació también con el don de la clarividencia pero también tenía el don de la mediunidad así que a través de él las personas ya fallecidas podrían comunicarse con el mundo acá exterior con sus familiares pero déjenme decirles una cosa que eso suele ser un poco peligroso porque en este mundo hay mucha gente envidiosa hay mucha gente que te quiere arrebatar el don a mi hermano desafortunadamente le sucedió eso cuando él tenía 18 años él tenía su propio consultorio donde mucha gente acudía y le hacían consultas de sus de sus familiares muertos y él los invocaba venían y a de él podían comunicarse con la familia eso es un poco peligroso porque no tenemos control qué clase de espíritu va a venir y se nos va a meter en nuestro cuerpo puede ser el espíritu de un demonio o de una persona que en vida fue muy mala y tiene sed de venganza y se puede meter en el cuerpo del medio o sea de la persona que está sirviendo como como vaso espiritual para comunicarse con la gente que está aquí en el mundo entonces yo voy a preguntar a mis cartas ay dios qué pasó se me apagaron las luces esto es un poco inusual pero como estoy hablando de él y como yo él y yo teníamos una comunicación muy muy cercana yo era su hermanita pequeña él era el hermano mayor es posible que esté aquí presente voy a preguntar rapidamente a las cartas si él está presente segurito segurito de eso no me cabe la menor duda que me va a dar una señal a ver sí mi pregunta fue contestada las cartas me dicen que él está presente en este momento y lo que acaba de suceder con mi luz pero no crean que me da miedo si hace que si él es el que está aquí no le tengo miedo como les dije al principio él y yo teníamos mucha estábamos muy unidos será de comunicar nos comunicamos muy bien a través de la del pensamiento porque él tenía el don de comunicarse a través del pensamiento con las personas sobre todo con su familia en este caso se comunicaba mucho conmigo pero no crean no no crean que no me deje que no me sentí un poquito extraña sentí un frijito en los pies eso es cuando la presencia de una persona fallecida está junto a nosotros yo no soy medio yo solamente soy psíquica y clarividente y como clarividente aquí las cartas me dicen que si él está en este momento presente y el apagón de luces me lo confirmó bueno lo siento no quise asustar a la gente pero esto estas cosas me suceden a mí muy a menudo pero quiero relatarle la historia de lo que sucedió cuando él perdió el don porque lo perdió y con el don al perderlo perdió la vida mi hermano falleció lamentablemente pues para mis padres fue muy doloroso el la muerte de él porque ni siquiera murió por una enfermedad una señora que era conocida de mis padres llegó a consultarle a mi hermano que había acababa de perder a un ser querido invocó a ese ser querido que después resultó que no era cierto no había perdido ningún ser querido y el nombre que le dio a mi hermano para invocarlo en el nombre de un demonio no lo voy a mencionar porque no lo quiero aquí presente a ese espíritu siniestro pero mi hermano que era bastante confiado de las personas confiaba en las personas no dudaba de la gente a la cual él conocía pues le creyó a la señora porque la señora le dijo que era un un familiar de ella que recientemente había muerto y que quería comunicarse con él para preguntarle si estaba bien si necesitaba que le hiciera algún rezo alguna misa entonces mi hermano en gentilmente y muy inocente invocó el nombre de ese personaje maligno que esta señora le disfrazó con nombre de una persona le dijo el nombre de un demonio con el apellido de un pariente de ella es por eso que mi hermano no lo identificó rápido hasta que ya fue demasiado tarde cuando mi hermano hizo la invocación ese espíritu maligno se hizo presente y se le metió en su cuerpo y de esta manera le robó el don que él tenía y también le arrebató la vida porque mi hermano murió ese día que hizo esa invocación esa señora lo que quería era terminar con el don que mi hermano tenía y también con la vida o sea que no hay que creer siempre en toda la gente que dice ser tu amiga o que te pela los dientes pero por atrás te quieren dar una apuñalada eso fue lo que le pasó a mi hermano esta señora era muy envidiosa quería tener la misma fuerza que él tenía el mismo don y por eso usó a este espíritu del demonio para arrebatárselo a mi hermano y que se lo pasaran a ella afortunadamente estaba vivo mi padre que mi padre fue un gran espiritista y no permitió que el don de mi hermano se le pasara a esta infame mujer pero tuvimos que pagar un precio muy alto que fue la pérdida de mi hermano mi hermano falleció inmediatamente ahí pasaron los años y poco a poco nos hemos ido comunicando ya a través de la espiritualidad y siempre él se hace presente en algunas ocasiones especiales como el día de hoy que no es porque sea el día de halloween y el día de las brujas es precisamente porque mañana empieza la celebración del día de los muertos mañana es el día de las ánimas benditas del purgatorio de los santos y el día 2 es el día de los difuntos para estas fechas es muy común que mi hermano se haga presente pero no yo a mí no me gusta que él invocarlo ni nada de eso porque yo quiero que él descanse en paz pero dice me dice según mis guías espirituales que en este momento él está en paz pero está muy triste por haber perdido la vida y por haber dejado a su familia porque en su en el libro de la vida él tenía mucho tiempo muchos años por vivir pero contra el demonio es un poco complicado enfrentar una batalla así que a las personas que tienen niños o niñas que nacen con el don de la espiritualidad o cualquier don espiritual que tengan ya sea de clarividencia de psíquico o de mediunidad que no lo compartan con nadie que lo tengan muy en secreto y que busquen a la persona apropiada y la a la persona confiable en quien pueda ayudarle a sus hijos a desarrollar el de cómo deben dirigirse en la vida con un don como este no como ese lamentablemente mi hermano no tuvo esa oportunidad porque pues él confiaba mucho en las personas y mi padre como ya él era mayor de edad mi hermano ya no lo ayudaba así que lo dejó que él solito se enfrentará a este mundo tan difícil que es el mundo la de la espiritualidad y lamentablemente perdió la vida en este momento él está aquí conmigo presente y me dice que me cuide mucho y que siempre no olvide que no debo dejar entrar a espíritus desconocidos en mi mundo espiritual yo no yo no hago eso porque yo no soy mí no tengo la mediunidad así que no puedo invocar a nadie que venga y que se introduzca a través de mí a para comunicarse con las personas yo no tengo ese don yo el mi don es nada más en la clarividencia y soy una psíquica así que esa es la historia que quería compartir que es la que yo considero historia de terror quise compartir con ustedes querido público espero que les guste y que no les dé miedo a mí se me fue la luz por unos segundos no me yo no sentí temor si me sentí extraña me sentí un poquito no sé ni cómo explicar lo que sentí en esos segundos en que la luz se me apagó pero eso fue lo que sucedió que mi hermano se presentó y quiso darme una señal de que él está aquí y mis guías espirituales también me lo dicen y mis cartas me confirmaron que en verdad él estaba aquí ahora voy a pasar a la historia mía porque esta fue una historia de mi hermano la considero mía también porque pues éramos hermanos verdad pero ahora viene la personal mía hace muchos años como unos 20 años más o menos por ahí yo tuve una experiencia el día primero de noviembre una experiencia inusual para muchas personas no para mí que estoy acostumbrada a vivir en el mundo de la espiritualidad y comunicarme con personas con espíritus a través de los guías espirituales de mis copas de agua y de mi carta esta historia es un poco fue bonita porque yo no sentí miedo hace 20 años descubrí que todos los días de 2 de noviembre venía mi bisabuela a visitarme personalmente cuando ella falleció yo mi mamá mi abuela y todo el resto de la familia estuvimos junto a ella en su cama cuando ella estaba en agonizando ya a punto de morir y murió muy consciente o sea tenía todos sus cinco sentidos en su lugar y yo recuerdo una frase que ella me dijo una vez ese día que ella falleció que me dijo que siempre estaría a mi lado que siempre me daría la forma de saber que ella estaba cerca de mí pero yo en ese entonces era muy chiquita yo no lo comprendí con los años entendí lo que quiso decir ese día mi bisabuela porque cuando yo tenía como unos 14 años fue cuando la vi por primera vez sentada al lado en la orilla de mi cama y cuando yo estaba eran como las seis de la mañana y sentí que alguien llegó entró a mi cuarto donde estaba durmiendo y se sentó a la orilla de mi cama y yo pensaba que era una de mis tías o mi abuela y nomás le dice así con el codo que se quitara y no se quitó entonces volteé para ver qué que porque no se quitaba de mi cama y fue cuando me llevé la sorpresa que era mi bisabuela ella se llamaba paulina y la recuerdo muy bien porque yo crecí con abuela bisabuela y mamá ella murió a los 98 años ya era bastante mayor y yo toda mi infancia la vivía al lado de ella ella me crió ella me llevaba a la iglesia ella me peinaba me hacía trenzas teníamos muy bonito muy bonita relación entre mi bisabuela tenía más relación con mi bisabuela que con mi abuela porque mi abuela era muy gruñona y le gustaba fumar mucho y a mí no me gustaba el aroma del cigarrillo entonces con mi bisabuela me llevaba más ese día que la vi tenía yo 14 años que fue la primera vez la vi así tal cual como ella era entonces comprendí el significado de las palabras que ella me dijo a la hora de su muerte y año con año ella me visita ella se acerca a mí me hace sentir su presencia y me siento así como relajada como en paz conmigo misma en paz con todo el mundo porque así era como ella hacía sentir a las personas una viajecita muy muy buena un alma de Dios y todos los años en estas fechas en el primero y dos de noviembre ella se hace presente vamos a preguntar a mis cartas si ella en este momento está aquí conmigo y porque hoy es 31 así que no estoy segura si ella ah ya sí sí está y lo que me está diciendo un mensaje para la humanidad como yo la llamaba a ella de cariño le decía mamamina porque ella se llamaba paulina y yo le decía mamamina íbamos juntas a la iglesia yo tenía como cinco o seis años íbamos a la iglesia me llevaba fuercecitas a veces porque no me gustaba mucho ir a la iglesia pero ella me llevaba porque pues yo la acompañaba a todos lados donde ella andaba y siempre me me obligaba a que le estuviera mirando la cara al sacerdote porque decía que eso era lo que me lo que tenía que hacer ella no creía en la clarividencia no creía en en los psíquicos pero me entendía porque no le tocaba de otra yo nací con esa peculiaridad con ese don y pues ella tuvo que lo aceptó de muy buena manera y por eso ella siempre me me visita quiere asegurarse de que yo esté bien de que mis hijos están bien y que sigo en el mismo camino así que quise compartir con ustedes esta experiencia que no es terrorífica sino que la anterior la de mi hermano si la considero una experiencia de terror y como hoy es el último día del mes de octubre como no tuve otra historia para ustedes porque todas eran falsas quise compartir mi propia historia es muy bonito lo que me sucede a la hora de las visitas de mis difuntos saben que mi abuela murió como 15 años después mi mamá hace poco que murió mi mamá no tiene mucho tiempo que murió creo que tiene como 7 años que murió y he tenido muchas experiencias con todas ellas pero experiencias muy diferentes cuando cuando mi mamá se hace presente en mi cuarto en mi cama siento mucho dolor y mucha tristeza y y me deprime me deprimo el sentirme así pero es porque todavía la extraño mucho quisiera tenerla viva ya no es posible y cuando mi abuela se acerca a mi también de manera espiritual viene me visita con ella me siento como como segura como muy segura porque tuve una experiencia donde yo estaba teniendo una especie de ataque al corazón hace algunos años y mi abuela se hizo presente y estaba yo en la cama ya casi a punto de terminar con mi vida y ella se sentó en mi cama y me agarró de los aquí de los hombros y me sacudió y me dio tremendas bofetadas y me regañó y me dijo tú no te vas a ir a ningún lado tú tienes que seguir aquí tienes muchas cosas que hacer para las personas y no hoy no es tu día con mi abuela me siento segura cuando la siento cerca de mí sé que nada malo me puede suceder sé que todo está bien cuando mi bisabuela me visita me siento feliz me siento contenta porque recuerdo los años más bonitos de mi vida que era mi infancia cuando mi mamá viene me siento triste y un poco deprimida triste y con ganas muchas ganas de llorar a lo más de sentir su presencia es porque todavía le extraño todavía siento la necesidad de llamar de llamarle mamá a alguien lamentablemente ya no puede ser todas son cosas que se terminan con la muerte y bueno espero que esta historia personal mía les haya parecido interesante y por sobre todo que les haya gustado les deseo que tengan una buena celebración de Halloween pero sobre todo que lo hagan en familia y de manera responsable y también que mañana y el pasado mañana celebren a sus muertos a sus fallecidos que los que les muestren respeto ya sé que no vamos a poder ir a los cementerios en Centroamérica ni en México por el problema que tenemos ahorita de la salud pero en casa podemos ponerle una velita rezarle a ponerle su altar darles ese respeto y que ellos no se sientan olvidados porque créanme que las personas fallecidas siguen vivas espiritualmente entre nosotros y no les gusta ser olvidados siempre quieren ser recordados por sus seres queridos y cuando uno no los recuerda ellos sufren se ponen tristes y lloran así que no hay que dejar que nuestros antepasados nuestros muertos lloren ni se sientan tristes ni deprimidos hay que recordarlos con respeto y con amor y con ese mismo amor yo les mando este gran abrazo de despedida muchas bendiciones y buenas vibras para todos Happy Halloween y feliz día de muertos para todos los veo en el próximo video Bye